Transmitiendo por antena, 20.1 Área Metro, 50.1 Oeste, 48.1 Área Oeste y 34.1 Área Centro-Oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, Vía Satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, Aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, Radio Online, Senda.fm. ¡Gracias por ver el video! 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 Habrá algo imposible para Dios Habrá algo imposible para Dios Alguien lo tiene que creer Alguien lo tiene que creer Padre, 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 Padre Hecho está, Hecho está Oigo a Cristo decir Consumado es Alguien lo recibe Hecho, Hecho está El sana, restaura libertad El sana, restaura libertad ¡Vamos, vamos! El sana, restaura libertad El sana, el sana, restaura libertad El sana, el sana, restaura libertad Él está llanando, él está restaurando Él está libertando El sana, restaura libertad Una vez más Él sana, él sana, restaura, libertad ¡Decláralo sobre tu casa! Él sana, restaura, libertad Él sana, restaura, libertad Él sana, restaura, libertad Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo Tú sigues haciendo tu obra Oh, cadenas se rompen Enfermedades se quiebran Espíritu Santo Oh, yo quiero declararle una vez más que Él sana Él sana, restaura, libertad Oh, Él sana, restaura, libertad El sana, restaura libertad ¡Oh, algo está pasando! El sana, el sana, algo está pasando ¡Eh, eh, eh, eh! El sana, restaura libertad ¡Una vez más! El sana, restaura libertad El sana, restaura libertad ¡Eh, eh, eh! Dale un aplauso fuerte al Señor Apláude lo que Él vive, vamos, apláude lo con gozo y alegría Apláude lo porque Él es digno de alabanza Que ese aplauso que sale de tu corazón Honre al Padre, honre al Hijo y honre al Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos, Señor! Bendecimos tu nombre A ti sea toda la gloria, la alabanza y el poder ¿Cuántos vinieron con una expectativa de que algo poderoso, grande, maravilloso, incomparable Se iba a desatar en la noche de hoy para cada uno de nosotros? Siempre hay que tener esa hambre de algo más Lo de ayer pasó, lo de mañana no ha llegado Así que vivimos el día de hoy con la expectativa de que algo poderoso Dios ha desatado para que nosotros lo disfrutemos Denle un aplauso último al Señor, amén Y salude a su hermano después que junte sus manos Salúdelo como acostumbramos Bendiga así de lejos la vida de su hermano Y apúntelo como hizo Anthony Allá ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno verte! ¡Amén! No sé si tenemos a alguien por primera vez en la casa Hoy las luces están chéveres, poderosas Pero si tenemos a alguien Les saludamos y les felicitamos ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Amén, amén, amén Siempre extienda la invitación Usted no sabe cómo es el terreno Así que suelte la semilla Amén De la invitación el Espíritu Santo se encargará De tocar el corazón, ponerlo sensible para la casa Y fíjense cómo son las cosas Que hoy me escribió alguien ¿Verdad? Presentando algunas promociones y demás Al correo de la iglesia Y después que le dije amablemente Usted sabe Pues me dijo Ay, yo quiero visitarlo Y yo dije Pues para luego de estar De ahí le puse todo Del display de anuncio Y va a estar con nosotros el domingo Amén Así que aprovechemos siempre A tirar la semillita Para que la gente No solamente nos escuche de lejos Sino que nos vea de cerca Amén Y así que siempre extienda la invitación Para que alguien se acerque a la casa del Señor Usted no sabe si está esperando Con alegría, con ansias Así que Amén Hacemos lo propio Ya este viernes Generación Antorcha Se reúne Aleluya Y va a estar el hermano Rafa Morales Ahí Soltando una palabra de bendición Así que va a ser Un viernes explosivo Y el sábado Todos los caminos conducen Al morro Para que tengamos Abriendo el mes de mayo Amén Declarando que los aires son nuestros Amén Todo Toda la atmósfera Mírelo ahí En familia Palmorro Dominó Chiringa y palabra Así que desde las nueve de la mañana Hasta el mediodía Hay sillitas Pero llévese la suya Si usted puede El dominó Usted también Arranque con el suyo Que a lo mejor está ungido Y usted gana todas las manos Sí porque ¿Verdad? Hay quien ya los conoce Pues Usted sabe Haga lo propio Llévese todo lo que usted pueda ¿Verdad? De juegos de mesa Pero llévese la mesita también Por si acaso Y entonces Vamos a tener todo el protocolo De la mascarilla Eso no puede Aunque allá hayan dicho Usted con la mascarilla puesta Para cuidarnos Entre todos Tenga o no tenga Pero con la mascarilla puesta Así que va a ser un tiempo De compartir Va a haber palabras Va a haber adoración Van a haber Ver las charlas Así que Con Alwin Vázquez El doctor Fernando Rivera Y el doctor Maldien Alvarez Y todas las ocurrencias De Rafa Así que Va a estar bien bueno Va a estar bien bueno El domingo Estamos aquí En la casa del Señor Amén Y le vamos anticipando Que el 5 de junio Hay evangelismo ¿Sabe? Hay evangelismo Ese sábado Aunque el anuncio Todavía no ha salido Yo Ah Pues que hay ahí Caruaz Profundo Encourage Viaje misionero Amén Que bueno Sábado 15 de mayo Estamos orando por lluvia Pero ese ya va a morar El que no De 9 a 3 9 de la mañana A 3 de la tarde Así que Generación Antorcha Y Misiones Nos invitan Para que usted Traiga su carrito Su guagua Todo Y ese día Podamos colaborar Con ese viaje Misionero tan poderoso Pero el 5 de junio Va a ser ese evento Evangelístico Así que Toda información Con nuestra hermana Olga Del sitio La hora Todo Más adelante Se la vamos a estar dando Pero queremos que usted Separe Esa fecha Y el CAP También ya lo tenemos Disponible Para usted Para que pueda Entrar a la página Ya sea de la iglesia Ya sea las páginas De Facebook O directamente En el internet A la página De Eventbrite Y Bede está preparando Todo para que Para que sea Como es que tú dices A prueba de gente Que no sabe muchas cosas Ok Así que Ya usted sabe Va a ser Va a ser Las reservaciones Hay que registrarse Es gratis Pero hay que registrarse En cada día Del evento Desde el 9 El 10 y el 11 Para que usted pueda Verdad Garantizar su lugar Y que tengamos Todo el protocolo Que exige El evento Pero esperamos Un tiempo hermoso Noche de milagros El viernes 7 de mayo Amén Que bueno El evangelista José Luis Hernández Y Yaneri Rivera Ah perdón Me equivoqué Amén José Luis Hernández Noche de milagros El viernes 7 de mayo Va a estar poderoso Poderoso Así que estamos esperando Por tiempos maravillosos Si usted es auspiciador Y quiere colaborar Con nuestro evento De CAP Puede verse Con el hermano Hernán Rodríguez Líder del Ministerio de Finanzas O el gerente del canal El hermano Frankie Puede llamar a Frankie A los teléfonos Del canal Y él gustosamente Le va a dar la información Si usted quiere ser auspiciador Del evento Porque hay diferentes categorías Para que usted pueda Colaborar con la obra Del Señor Amén Así que esos son Todos los anuncios Más importantes Nuestra apóstol Con nosotros Sea bendecida iglesia Aleluya Póngase de pie un momentito Y levante su mano Y declare gracias Por la sanidad De nuestra hermana Anette Por la sanidad De nuestra hermana Judith Declare palabra Estamos peleándolas A ambas Nuestra hermana Judith Y sobrado En nuestra hermana Anette Cora Realmente para Dios No hay nada imposible Como ellas Muchas personas Están batallando En los hospitales Por cáncer Por situaciones difíciles Ya se oró Pero nosotros estamos Específicamente creyendo Por ese milagro Por ese milagro El lunes aquí Fue extraordinario El lunes en el mundo espiritual Pasó algo tan y tan poderoso Los ojos de los ciegos Fueron abiertos Hermanos Los oídos de los sordos También fueron abiertos Los cojos se levantaron Los paralíticos se levantaron Y los que estaban atados Por los demonios Fueron libres ¿Cuánto lo creen conmigo hermano? El Señor habló A través de un profeta Que vino desde Virginia Por primera vez Esta casa Que fue traído por Rafa Y declaró una palabra Que yo la tomé La tomé Dijo el mayor avivamiento De la historia De esta isla Está a punto Ya comenzó Ya comenzó Tenemos que creer Estamos en el En el umbral De algo grande Es como la luz De la aurora ¿Verdad? Que va creciendo Hasta que el día Es perfecto Pero hay que creer Esperanza contra esperanza La fe es La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y una de las cosas Que Arne me decía Anoche Me decía Dile a la iglesia Que nunca Dejen de amar Porque ella se sintió Y se ha sentido Tan amada aquí Y en el mundo Fue muy rechazada Y esa es la diferencia Usted puede tener Todos los dones Que pueda tener Hablar todas las lenguas Que quiera hablar Tener todos los brincos Que quiera brincar Pero si no tiene amor Dice que eres Como metal que resuena Y como simba Lo que retiñe Y ella me decía Déjale saber a la iglesia Y yo se lo voy a Dejar saber por ahora Para que después Ya se lo diga A ustedes personalmente ¿Verdad? Obvio Obvio Aleluya Pero son momentos Donde como pastores También Nuestra humanidad Porque Son muchos Las ovejitas Que se han afectado Pero yo doy Gracias al Señor Por la fortaleza Que el Señor Nos brinda Y como Héctor Apóstol Héctor También estuvo malito Hemos tenido muchos Que han pasado Por ese lumbral Hermano Y atravesaron El valle de sombra Y lo atravesaron Con lágrimas Pero lo atravesaron Así que estamos Confiados Y creyendo Como nuestro hermano René González Hermano Que hoy da testimonio Y está ya Administrando Y tantos otros Como esta servidora ¿Y cuántos alguna vez Pasaron por un momento De dificultad? Claro que sí Hemos pasado al otro lado Hemos pasado al otro lado Así de pie Yo quiero invitar A Héctor Pastor Apóstol Héctor Que aprovecharlo Y Lili Que los amo tanto Que bueno que están aquí Acabo de saludar Al apóstol Que tiene el púlpito Integrado Ya está Un poquito menos ¿Verdad? Nuestros hijos De allá de Cuba Yelena Y Puchito Acabo de saludarles Y ellos también Están confiados Estamos todos unidos Hermano La distancia Es una cosa Pero la unidad Es otra Podemos estar Distantes Físicamente Pero unidos En el espíritu Y yo le quiero Dar gracias a Dios Por el tabernáculo De la mañana Fue glorioso Dios está añadiendo Cada día Dios está haciendo Cosas extraordinarias Y gracias a usted Por ser valiente Y por estar esta noche Aquí No se dé a amedrentar El diablo Es un mentiroso Y padre De toda mentira Vamos a dar Gracias a Dios Y tú pasaste Por ahí Tienes autoridad Así que Orar Gloria a Dios Vamos a orar Mire Yo vine el domingo Aquí Y lo que ocurrió El domingo Fue algo poderoso Aquí Hubo una manifestación De la presencia Del Espíritu Santo Pero Cuando Damos servicio Los Los días en semanas Algo especial Porque no Todo el mundo Viene los Días en semanas Son la gente Que tienen hambre De Dios Y quieren más Y quieren dar más Entonces vamos A ponerlo de acuerdo Como dijo Nuestro apóstol Dios no ha dado Autoridad Sobre la enfermedad Yo estuve bien mal Y pensaba Que no lo iba a hacer Lo estoy diciendo A lo mexicano Y me vi Tres días Que le dije Señor Pues ya Que tú quieres conmigo Pero Al igual que yo Anet y Judith Tienen un propósito Yo no sé cuánto Lo creen conmigo Y mucha gente Que están En los hospitales Tienen un propósito Sin cumplir Y hay un pueblo Cuando el pueblo Se une No hay virus No hay enfermedad Que pueda Que pueda con un pueblo Avivado Y unido Padre en el nombre De Jesús Ahora mismo Con la autoridad Que tú me has dado Señor Sobre esa enfermedad Sobre ese virus Sobre ese virus Ahora mismo Vamos al hospital Donde Judith Donde Anet Donde todos los que están enfermos Y declaramos Esos pulmones Esos pulmones Esos pulmones Esos pulmones Esos pulmones Esos pulmones No diga Esos pulmones Abre los pulmones Esos pulmones Sanos Libre de enfermedad Libre de pulmonía Libre de neumonía Ahora mismo Anet está teniendo sueños Ahora mismo Anet está teniendo sueños Ahora mismo Anet está teniendo sueños Está teniendo sueños de Dios Y cuando ella despierte Y cuando ella despierte Va a contar Va a contar Va a contar Lo que Dios le mostró Lo que Dios le mostró Para esta casa Para esta isla En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Diga conmigo sanidad Diga conmigo sanidad 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Padre te damos gracias Porque todo lo que se ha declarado Desde este altar Desde todos los lugares Donde hay alguien Que ha profetizado Sobre la vida De Anet Cora Ahora Señor Declaramos que Ninguna palabra Que ha salido Ninguna palabra Profética Que hemos declarado Creyendo Ninguna caerá al suelo Ninguna caerá al suelo Padre yo declaro Padre yo declaro Que todo lo que hemos creído Que todo lo que hemos profetizado Todo lo que se ha dicho Todo lo que tú has hablado Sobre ella Señor Y todos los que están sufriendo Enfermedad Declaramos que tu palabra Los sostiene Tu palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Padre te damos gloria Y te damos gracias Padre te damos gloria Y te damos gracias Mientras Héctor estaba muy enfermo Y apenas podía respirar Él no quiso ir al doctor El apóstol de Cuba me llamaba y me decía No te duermas, no te quedes dormida Quédate sentada mirándolo porque se te muere Me decía, en broma, ¿verdad? Pero en serio Y yo me senté en la cama tres o cuatro días Y le decía, la palabra que cargas te levanta La palabra que cargas te sostiene Porque esa palabra es viva Esa palabra es viva Y la palabra no te va a dejar morir Porque yo no tenía otra cosa que decirle La palabra que cargas no te va a dejar morir Yo creo que cuando nos aferramos a la palabra Esa es nuestra carta de vida No importa lo que usted esté pasando La palabra es nuestra carta de vida No sé cuántos están creyendo Que la palabra que tú cargas Es tu pasaporte a la vida Yo declaro en el nombre de Jesús Que cada palabra profética Que Anet y Judith han recibido Que cada palabra que se ha soltado a su vida Y que no han visto Es la carta de vida Es la palabra que la sostiene El medio del desierto En medio del valle de sombra y de muerte Hay una palabra que la sostiene En el nombre de Jesús Aleluya Es exactamente lo que le he dicho Le dije, mientras haya un propósito Y unas palabras en ti Hay vida Porque la fe no es lo que vemos Es lo que no vemos Pero lo creemos Y eso nos mantiene de pie Vamos a honrar a Dios A través de nuestras ofrendas Nuestros diezmos Padre te damos las gracias Por el privilegio de poderte ofrendar De poder diezmar De poder honrarte Con la primicia De todos nuestros frutos Gracias Señor Por esta noche Confiamos plenamente En la oración Que se ha hecho Por las peticiones Padre Santo Por cada familia Por cada enfermo Por los que están ahí En sintonía A través de la cadena CTN Internacional Señor por el viaje Misionero de los jóvenes Sabemos que tú te vas A glorificar De manera muy Muy especial Gracias por cada iglesia Bajo cobertura En las iglesias De cobertura Señor amado Gracias por los pastores Gracias por las puertas Que tú has abierto Gracias por cada reunión Que está planificada Señor Donde se ha de establecer Tu reino Padre Mira los que no pudieron Llegar por alguna situación Permite que puedo Estar Este bien Señor Bendecimos a Carmen Yeli Y declaramos salud Para su cuerpo también Y toda persona Que está en sintonía Que pueda sentir Que pueda recibir de ti Las nuevas fuerzas Tu aliciente Jehová el Señor Es nuestra fortaleza Tú eres nuestro amparo Nuestro pronto auxilio En cualquiera sea La tribulación Gracias Padre Por David Tu amada esposa Que ya también Regresaron con bien Gracias por cada familia Que pudo llegar Hasta tu casa Esta hora Y los que están Ofrendando a través De Alaba 7 Paypal O Señor Físicamente Por correo Padre Gracias por los Colaboradores Gracias por los que saben Que hay una labor Que realizar Que realizar un reino Que establecer Y tú bendices Saldador Alegre Gracias por los que no solamente Dicen que te aman Sino que están Comprometidos Padre Para que esta palabra Se ha difundida Se ha difundido En el mundo entero Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén ¿Sabe lo que dice la palabra? Cuando vinieron a decirle a Jesús Mira allá afuera Te están buscando Tu mamá Tu familia Tus hermanos Y el Dios ¿Sabe quiénes son Mi familia? Mi padre Mi madre Y mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Aquí hay una familia Aquí hay una familia De Dios Aquí está la familia Del Señor Levante su manita Y te diga Yo soy familia De Dios Y somos hermanos En Cristo Así que habiendo Ofrendado Le damos la bienvenida Al pastor Chimi Vázquez Con su amada Esposa Su preciosa Familia Hoy él ha sido Invitado a ministrar Pero antes Vamos a adorar Al Señor Con una de las alabanzas Más preciosa Porque mientras Esa cruz Fue Eregida Allí en el monte Calmario Todos los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Me amaste Me amaste Aun con mi pecado Me amaste Sin merecerlo Mostraste Tu amor A través de la cruz A través de la cruz A través de la cruz La cruz La cruz es recuerdo Constante Que siempre Que siempre estarás Pensando Pensando En mí Soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser La cruz Te amo Te amo Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo La cruz es recuerdo Constante Que siempre estarás Pensando 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 En mí Soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Con todo mi ser La cruz es recuerdo Constante Que siempre estarás Pensando en mí Soy amado Soy amado Soy amado Y puedo amarte Con todo mi ser Sí 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 Te amo Te amo Porque me amaste Te amo Te amo Cuán grande es este amor Y nunca dude Y nunca dudé de ese amor Y como le decía yo A la gente que me llamaba hoy Por relación a los que están enfermos Yo le dije Más que nosotros Dios ama Dios ama Dios ama más que nosotros Y Dios nos cuida como la niña de sus ojos Así que su amor No se puede comparar con nada Cuando usted se sienta La próxima vez que usted se sienta Como de fallecer Dios te ama De manera Especial Como nadie te ama Por eso una vez más Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Porque me amaste Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Gracias Jesús Por tenerle en esta noche Y sé que viene Cargado con una poderosa palabra A su nombre Bendecido mi amor Amén Si usted puede darle un aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Yo creo que me amaste Yo creo que hay una atmósfera Están sentado Están sentado Pueden tomar asiento Estoy honrado de estar aquí Junto con mis pastores y apóstoles El pastor Pablo El apóstol Wanda Gracias por esta oportunidad Honrado Juntos equipo de trabajo Hoy está Mi esposa Mayra Que ustedes la conocen Una mujer bendecida Una mujer bendecida por el Señor Mis hijos Que Muel Y Sol Valeria Están acá con nosotros Ellos están tranquilitos Hoy por la gracia Y la obra del Espíritu Santo Parte de la iglesia Está por ahí Están Levanten las manos Yo sé Yo sé que por fe Ellos están ahí No los veo Pero están por fe ahí Así que están allí Todos los que pudieron Llegar a esta hora Y honro La vida de cada uno de ustedes Por estar aquí Gracias por respaldar Y estamos contentos Felices Cuando vi a los apóstoles Me llenó mucho El corazón Porque sé que son gente Muy esforzada Y que el Espíritu de Dios Los ha estado bendiciendo Así que estoy muy honrado De compartir con ustedes La noche de hoy La palabra que el Señor Nos da En esta hora Por favor Busque su Biblia conmigo O todos los que Hoy decidieron Estar digital Saque su iPad Yo quiero compartir Una palabra que el Señor Puso en mi corazón Y sin duda alguna Espero que el Espíritu de Dios Pueda ministrar A la vida de ustedes Y antes de buscarla Al que le queda a su lado Por lo menos Al que le queda a su lado Por lo menos Que le queda cerca Dígale Sé un influencer Toca a alguien Aunque sea de lejos Dile Sé un influencer Aleluya Esa palabra está de moda En este tiempo Y algunos de los que son Tiktokeros como yo Broma Algunos de los que están Familiarizados con las redes sociales Sabe que la palabra Influencer De alguna manera Implica entender Que tú puedes Influenciar a otros Que tú puedes ser De inspiración a otros Y hoy yo quiero Hablarte de esa inspiración En Hechos capítulo Dieciséis Verso Del seis al diez Hechos capítulo dieciséis Verso del seis Al diez Usted puede ir La palabra del Señor Allí Porque quiero Hablarte de algo Que el Espíritu de Dios Puso en mi corazón Y quiero hablarte De una iglesia Que sabe sobrepasar Todos los tiempos Una iglesia Que sabe atravesar Todos los tiempos Y cuando yo hablo De una iglesia Que sabe atravesar Todos los tiempos Hablo de una iglesia Que sabe resistir Los días difíciles Hechos capítulo Dieciséis Verso del diez Del verso seis Al verso diez Dice Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Hablar la palabra En Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron ir A Bitinia Pero el Espíritu No les permitió Y pasando Junto a Misia Descendieron A Troas Y se le mostró A Pablo Una visión De noche Un varón Macedonio Estaba en pie Aleluya Un varón Macedonio Estaba en pie Rogándole Y diciendo Pasa a Macedonia Y ayúdanos Cuando vio La salvación O cuando vio La visión Debo decir Cuando vio La visión Enseguida Preocuparon Partir A Macedonia Donde por cierto Que Dios Dando por cierto Que Dios Nos los ayudaba Para que le anunciaren El Evangelio Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por tu amor Te doy gracias Por tu misericordia Y te pido En el nombre De Jesús Que tu lleves Esta palabra Al corazón De cada uno De los que están En este lugar Los que miran A través de las transmisiones A través de la cadena Televisiva Tu gracia Y tu favor Mi Dios Señor Lleva esta palabra Según tu espíritu Lo ha dicho En el nombre De Jesús Y la iglesia Que está viva Dice conmigo Nosotros somos Unos influencers Y cuando hablamos De ser unos influencers Hablamos de gente Que tenga la capacidad De entender Que Dios Nos llamó Mi amado hermano A tener La suficiente fuerza Para mantenerse Siendo un influencer Ahora Cuál es la característica De un influencer Aquellos que conocen Un poco del tema Más de lo que yo Puedo conocer Es que te orientan A que te mantengas Haciendo producción Manteniéndote Haciendo video Para que tu Tu gente No deje De sintonizarte Y de alguna manera Cada uno De nosotros Tiene que entender Que Dios Nos ha llamado A nosotros A mantenernos En una actividad Constante Del espíritu Para aquellos Que nos ven A nosotros Puedan entender Que nuestra convicción No viene Según la temporada Sino por lo que Cristo ha hecho En nosotros Ahora Yo quiero que usted Sepa que esta iglesia Hoy A la que yo quiero Hablarle Es la iglesia De macedonia Y es una iglesia Que ha tenido La experiencia De participar De todas De todas Las circunstancias Y cuando yo hablo De todas las circunstancias Hablo de ser formados En tiempo de crisis De ser formados En tiempo de abundancia De estar en el tiempo De la multiplicación Y aún tengo que decir Que esta es la iglesia Victoriosa Que aún teniendo Pérdidas en su vida Sabían que Dios Estaba glorificando Vivimos un tiempo Mi amado hermano Donde alguna gente Pretende entender Que vivir en Cristo Aleluya Es que todo salga bien Yo quiero decirte Que aún las cosas Saliendo como tú No las determinado Si han salido Como Dios Las determinó Y Dios Se ha estado glorificando Ahora Quiero decirte que Mientras nosotros Que estamos En esta experiencia De conocer La iglesia De Macedonia Esta noche Mientras nosotros Vivimos la experiencia De conocer la iglesia De Macedonia Esta noche Lo más importante Que esta iglesia Hoy en Puerto Rico Y las naciones Tienen que entender Que la iglesia Tiene que reflejar A Cristo Y que la iglesia Que refleja a Cristo Mi amado hermano Es una iglesia Que va a ser experimentada En todas las temporadas Toca a alguien Y le vas a ser Experimentado En todas las temporadas Vas a ser experimentado En todas las temporadas La iglesia de Macedonia Mi amado hermano Es una iglesia Que en sus inicios Aleluya Experimenta cuatro temporadas Y esas son las que quiero Compartir contigo hoy Y en estas temporadas Mi amado hermano Lo primero que Dios Hace con la iglesia De Macedonia Es llevarlos Al llamado Y cuando yo hablo Del llamado Mi amado hermano Hablo de que Dios Tiene que revelarse El apóstol Pablo Y le da la inquietud De predicar el evangelio Y cuando le da La inquietud De predicar el evangelio Mi amado hermano Lo próximo que sucede Es que hay una constante Un constante factor Aleluya Que se repite Es que va a entrar A un territorio Y cuando entra El territorio El Espíritu le dice Ahí no es donde vas a entrar Así que decide Moverse de ese territorio Y decide cambiar De territorio En una entró A Asia En otra entró A Fridia En otra entró A Misia Pero cada vez Que quería entrar El Espíritu Santo Le decía Por ahí no vas a entrar Tiene el deseo De predicar el evangelio Tiene el deseo De hablar acerca Del Cristo Que ha resucitado Pero el Espíritu Santo Le pide Le impide la entrada Yo no sé Si tú has tenido La misma experiencia Alguna vez Que de alguna manera De otra Has querido hacer algo Pero todavía Dios No te ha dado La oportunidad De entrar Por esa puerta Yo quiero decirte Que a pesar De que el Espíritu De Dios Quizás No te ha permitido Vivir la experiencia Que tú has anhelado En tu corazón Eso no ha determinado Que Dios no anda Contigo Eso no ha determinado Que Dios no está Caminando contigo Aleluya Alguna gente Pudiera pensar Que Dios no está Con ellos Porque no han vivido La experiencia Que tiene su vecino Yo quiero que tú sepas Que si tú Te ha tocado Vivir Aleluya Temporadas Donde tú Has anhelado más Y todavía no lo has visto Quiero que sepas Que estás en el proceso De aquel que te llamó Para convertirte Aleluya En un instrumento De bendición a otros Ahora La Biblia dice Mi amado hermano Que el apóstol Llegó con un Con un fuerte deseo De ir a predicar Y cuando tiene El deseo fuerte De ir a predicar Entiende Y recibe La visión Por ahí No puedes entrar Pero dice La Biblia Que recibió Una visión Mientras Está intentando Hacer la obra De Dios Recibe Una visión Quizás El panorama No está claro Yo no sé Si has tenido Un día Donde el panorama No ha estado claro Pero a pesar Del que el panorama No ha estado Claro Ha habido Un encuentro Con el espíritu Yo quiero hablarle A todas esas familias Que han tenido Panoramas oscuros Yo hablo Desde el altar Que le habla A Puerto Rico Y al mundo entero Vengo a decirle Que hay días Donde tú no has tenido Panoramas claros Pero a pesar De no tener Panoramas claros Hay un espíritu De Dios Que está dispuesto A revelarte Hacia donde te lleva Que va a hacer contigo Y cuál es la dirección Que te va a dar Hablo a una iglesia Que quizás Se ha sentido Que no ha escuchado La dirección En el último tiempo Hablo a la iglesia No hablo con los Super espirituales No hablo con los Que flotan No hablo con aquellos Aleluya Que botan escarcha Por la boca Estoy hablando Con los reales Con los que un día Quizás No tuvieron Aleluya Visión Hacia donde iban Pero el espíritu Todavía se estaba Glorificando Es quizás No tener El panorama Pero tener La revelación Y el apóstol La Biblia dice Que vino Una intervención Del espíritu Gloria a Dios Por esas intervenciones Yo no sé Si usted ha tenido De esas intervenciones Aleluya De esas intervenciones Que usted no espera Pero va en su vehículo Montado Y de momento Esa gloria Llega al carro Aleluya Esa intervención Que usted nunca había tenido Pero de momento El espíritu de Dios Se le va arriba Aleluya Yo estoy en Venezuela Predicando Y cuando estoy en Venezuela Predicando El espíritu de Dios Viene sobre mí Aleluya Crucé la frontera Entre Colombia Y Venezuela Aleluya Y cuando cruzaba La frontera Caminando por el río Aleluya El espíritu de Dios Me invistió Aleluya Y oigo la voz Del espíritu santo Cuando me dijo Entras a tierra Velesolana Y yo voy contigo Aleluya Donde quiera Que tú te pares Yo voy a ir contigo Aleluya Yo sé de lo que Te estoy hablando Aleluya Estoy parado Al lado de un policía Aleluya Parado en el puente Bolívar Parado allí Al lado de un policía Y el espíritu santo Me dijo Muévete Tienes que moverte Del lado de él Aleluya Y cruzarte al otro lado Cuando tú no tienes La experiencia Aleluya Pero cuando Dios Te da la revelación Él tiene que mover Lo que tenga que mover Pero te lleva De donde te tiene Que llevar Estoy hablándole A alguien Que le diga Espíritu santo Guíame en esta temporada Estoy buscando A alguien Que diga conmigo Guíame Espíritu santo En esta temporada Aleluya Necesito tu dirección Hablo a la iglesia Hablo a la iglesia Hablo a la iglesia Y le digo Este es el tiempo Donde tenemos Que decirle Al espíritu santo Guíanos Y a donde tú Nos quieres llevar Guíanos Y a donde tú Nos quieres llevar Algo tiene que pasar Detrás de todo esto Algo Un cambio El espíritu Nos tiene que llevar A una dirección nueva Detrás de todo esto Detrás de esta pandemia Detrás de los temblores Detrás de cada circunstancia Hay algo A donde Dios Nos tiene que llevar Yo ruego Que el espíritu De Dios Nos lleve Una experiencia Mayor Yo ruego Por una experiencia No emocional Yo ruego Por una experiencia Transformador Se tienen que levantar Una iglesia Intercesora Aleluya Gloria a Dios Por esta iglesia Intercesora Aleluya Pero tiene que multiplicarse La iglesia intercesora En las naciones Hay hambre De la gloria De Dios Gracias Dios Lo subo Ah perdón Escúchame bien Cuando hay una Visión Una revelación Del espíritu Viene claridad Y yo oro Así dice el Señor Aleluya No una palabra Conveniente Que los pongan Con gracia Aleluya Delante de los hombres Sino que es Aleluya La palabra Revelada Que el espíritu Ha dado Yo estoy llorando Por profetas Que no quieran Congraciarse Con los hombres Estoy hablando Aleluya Creo en la palabra De profetas Aleluya Que vienen a hablar El así dice el Señor Hay una generación Hambrienta De la gloria De Dios Hay una generación Hambrienta De la presencia Hay una generación Hay una generación Aleluya Mire mi amado hermano Necesitamos Predicadores Que vuelvan Al cuarto De oración Antes de subir Al altar Necesitamos Una iglesia Que vuelva A tirarse Al monte Antes aleluya De subirse Al altar Ya no necesitamos Prepararnos Aleluya Pastora Sabe cuál es Mi dolor Mi dolor Es que la gente Se prepara Con ferragamo Con mucha Y si usted La puede pagar Gloria a Dios Y me paga una también Pero mi problema Es que la gente Se prepara Con la mejor vestidura Para subirse Al altar Pero no se va A la presencia De Dios Hay que volver Al altar Hay que volver A la oración Hay que volver A la búsqueda Hay que volver A la dirección Hay que volver A la intercesión Hay que volver A la lucha Hay que volver Que se levanten Gritos De guerra De adoración De alabanza Ahora Escúchame bien Yo quiero que tú Entiendas Que Dios Está trabajando Contigo El apóstol Pablo No tenía La dirección Hacia donde iba Pero tenía La paz De Dios Una señal De lo que Dios Está haciendo Contigo Es que tú Tengas paz Alguien diga Conmigo Yo tengo paz Jeremías Capítulo 17 Versos 7 Y 8 Dice Bendito El varón Que confía En Jehová Y yo Cuya confianza Está en Jehová Porque será Como un árbol Plantado Junto a las aguas Y junto a las corrientes Echadas Sus raíces Aleluya Y no verá Cuando viene El calor Sino que su hoja Estará verde Aleluya Y el año De la sequía No se fatigará Ni dejará De dar ¿Sabe lo que yo Te estoy diciendo Iglesia? Te estoy diciendo Que vienen tiempos Donde aquellos Que portan la paz Aleluya El sol Los va a fatigar Pero ellos No van a sentir El calor Yo estoy hablando De esta iglesia Estoy hablando De la iglesia Que me está mirando Estoy hablando De la iglesia Que escucha Vengo a decirte Viene una temporada Donde el sol Estará agitando Con toda su fuerza Pero tú estarás En el descanso De Dios Tú estarás Bajo la paz De Dios Tú estarás Bajo la cobertura De Dios Estoy hablando De paz En medio De las temporadas Es por eso Mi amado Hermano Aleluya Que el salmo 56 Versículo 3 Dice El día Que yo temí Ese día Me vino La confianza Anet Confía 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 Todo aquel Que está viviendo El tiempo De la temporada De la enfermedad Confíen Todo aquel Que ha tenido Que pasar crisis Confíen Todo el Que no ha tenido Para sostener A su familia Confíen Todo el Que ha querido Levantar Una empresa Confíen Pero todo aquel Que ha querido Ver la gloria De Dios Confíen Aleluya Confíen Confía 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 Aleluya Isaías Capítulo 26 Verso 3 Aleluya La Biblia Dice Tú guardarás En completa paz Aquel Cucho Pensamiento Vamos Ayúdame A predicar Estos 30 segundos Que me quedan Para terminar El versículo Porque me falta Media hora De mensaje Tú guardarás En completa Aquel Cucho Pensamiento En ti La iglesia Que se desconectó De la mente De Cristo Se alteró La iglesia Que quitó La mente De Cristo Se confundió La mente Que quitó La mente La iglesia Que quitó La mente De Cristo Entró en crisis La iglesia Que confió En Cristo Se puso Se puso La mascarilla Pero dijo En Jehová Yo confío Habrá de esos Aquí en esta noche En Jehová Yo confío Aleluya En Jehová Yo confío Aleluya Yo quiero Que tú sepas Que la paz Es la clave De tu confianza Tu paz Tu paz Es la clave Más grande De que Cristo Está dentro De ti Mira el que está Al lado tuyo Y dile Ten paz Ten paz Hay una amenaza Pero ten paz Hay una crisis Pero ten paz Aleluya Hay temporadas Difíciles Pero tú tienes Que tener paz Aleluya Tienes que tener paz Hay paz Aleluya Vienen contra ti Tus enemigos Que quieren evaluarte Si eres o no eres Tú tienes que tener Paz Aleluya Vienen contra ti Tratando de ir En contra de tu negocio Tienes que tener Paz Aleluya Hay enemigos Tratando en contra De tu matrimonio Tienes que tener Paz Aleluya Tu salud No ha estado En la mejor temporada Yo vengo a decirte De parte del Todopoderoso Esta es la hora De que te revistas De paz Iglesia Yo vine a hablarte De paz Yo vine a hablarte De paz Aleluya Tu espíritu Tu espíritu Está dando testimonio Que está dentro de ti Tu espíritu Está dando testimonio Que está dentro de ti Aleluya Es por eso Que otros se confunden Pero tú estás en paz Aleluya En el último tiempo Yo quiero que tú entiendas Que este es el tiempo Verdaderamente De un gran avivamiento Yo estoy creyendo Que este es el tiempo De un gran avivamiento Yo estoy creyendo Que este es el tiempo De un gran avivamiento Pero tengo una mala noticia Y con el perdón De todos ustedes El avivamiento Que se aproxima No es para todo el mundo El avivamiento que se aproxima No es para todo el mundo El avivamiento que se aproxima Es sólo para gente Que tenga el corazón rendido Hay gente que piensa Mi amado hermano En la venida de Cristo Y cuando piensa En la venida de Cristo Piensan que toda la iglesia se va Yo te tengo una noticia No es toda la iglesia La que se va Es un remanente Y para que se levante Ese remanente Ese remanente Tiene que tener Una sola cosa presente Cristo es el centro de todo Vamos si estás conmigo Dale un aplauso fuerte al cordero Aleluya Cristo es el centro de todo Mi amado hermano Yo quisiera que tú Entendieras que Después de esta paz Dios va a convertir tu vida En un escenario De testimonio Aún teniendo tú La dificultad que tú Puedas tener Tú vas a tener testimonio Escúchame bien Porque Ahora quizás No tengo el tiempo Para explicártelo Pero la Biblia dice Que él estaba entrando El apóstol estaba entrando A Filipos Y cuando estaba entrando A Filipos Dice que una mujer Vino detrás de él Y cuando está detrás De él Comenzó a profetizar O hablar bajo un espíritu De engaño Y comenzó a decir Estos son los hombres De Dios Estos son los profetas Estos son los ungidos Y comenzaron a hablar Y cuando hablaban Aleluya Dice que el apóstol Un momento dado En un momento dado Le entró un Zumbaú puertorriqueño Se volteó Y cuando se volteó Reprendió El espíritu inmundo Que había en ella Tú sabes por qué Porque una verdad Dicha Bajo un espíritu Incorrecto Te lleva a una destrucción Es por eso Que hay gente Que aunque hable Lo que está hablando Y sea correcto Como tienen espíritus Engañosos Se llevan Enredados A otros Y sus condiciones Emocionales Comienzan a caer Sus condiciones Económicas Comienzan a caer Sus crisis Comienzan a controlarlo Y fue que le prestaste El oído A alguien Que cargaba Una verdad Pero con el espíritu Incorrecto Tú sabes cuánta gente Lee la biblia Endemoniado Estoy entrando En confianza Y eso es peligroso La pastora me dijo Pórtate bien Mi esposa me dijo Pórtate bien Pórtate bien Estoy confiado Y eso es peligroso Escucha Andar Con alguien Que tenga El espíritu Incorrecto Atrás a tu mente Tú tienes que ver Con quien tú Haces conexión Este es el tiempo Donde dos Estarán caminando Juntos Y si no están De acuerdo Uno será tomado Y el otro será Esta es la condición Que hoy la iglesia Tiene que entender Aleluya Y yo quiero Que tú sepas Que el apóstol Comenzó Aleluya En la temporada De tener que Reprender la voz Incorrecta Pero antes De reprender La voz Incorrecta La biblia Dice que estaba En el último Puerto En el último Puerto de Filipo Y allí Comenzó Un viento A flota A soplar Yo tengo No tengo el tiempo Para interpretarlo Pero en la interpretación Cuando tú vas buscando Bíblicamente Te das cuenta Que el viento Comenzó A soplar A su favor De manera Que lo que se Taldaba Cinco días Comenzó a hacerlo En dos días Llegaron Al puerto Aleluya ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Cuando tú estás En la voluntad De Dios El viento Está a favor Tucho Pero en otras Ocasiones Cuando tú estás Haciendo la voluntad De Dios No necesariamente El viento Está a su favor Y cuando el viento No está a tu favor La gente se confunde Cuando el viento No está a tu favor La gente comienza A entrar En estados emocionales Que los controlan Pero como eso No está aquí Voy a hablar De a los que están allá No dejes que los vientos Contrarios Te descontrolen No dejes que los vientos Contrarios Aleluya Descontrolen Tu mente ¿Sabes lo único Que tú tienes que hacer Y lo que hizo el apóstol Hizo Aleluya El ejercicio De resistir El ejercicio De resistir Y perseverar No importa Si los vientos Están a favor tuyo Persevera No importa Si la crisis No está a tu favor Aleluya Si la temporada No está a tu favor Persevera Yo vine a hablarle A un matrimonio Que persevere Por su casa Yo vine a hablarle A una familia Que persevere Por lo suyo Yo vine a hablarle A una madre Que persevere Por su casa Aleluya El enemigo Quiere sacar La perseverancia De nuestras iglesias El enemigo Quiere sacar La perseverancia De nuestros ministros El enemigo Quiere sacar La perseverancia De nuestra congregación Pero yo le tengo Una noticia En este tiempo Se levantó Una iglesia Perseverante En este tiempo Se levantó Una iglesia Perseverante La iglesia Perseverante Que resistió La crisis La iglesia Perseverante Que resistió La temporada La iglesia La iglesia Perseverante Que dijo No me voy A quedar En casa Aunque tengamos Una amenaza De pandemia No me voy A quedar En casa Porque somos Sal de esa crisis Sal de esa temporada Salte Salte de ese Salte de ese Espíritu Que te ha estado Dominando Salte de ese Alcohol Salte de esa Droga Salte en el Nombre de Jesús Salte de esos Vicios Hay un Cristo Que sana Hay un Cristo Que liberta Hay un Cristo Que restaura Hay un Cristo Que redime Escúchame Los vientos Quizás no están A tu favor Pero la perseverancia Habla de ti La Biblia dice Que el apóstol Llegó a aquella región Y cuando llegó A la región Se fue al río A predicar La razón Por la cual Se va al río A predicar Es porque No hay gente En la sinagoga A veces La gente Piensa Que porque Dios está Contigo Todo tiene Que ser De alguna Manera Esplendoroso Yo quiero Que tú sepas Que hay días Donde Dios Va a estar Contigo Y solamente Eres tú Y Dios Y la Biblia Dice que allí Llegó El apóstol Pablo Al río A predicarle A las mujeres ¿Dónde están Las mujeres? Habían sido Del jefugio Gritaban un poquito Más Pero está bien Yo soy un hombre De reino Te voy a dar Una segunda oportunidad ¿Dónde están ¿Dónde están Las mujeres? La Biblia dice Que el apóstol Llegó Llegó A donde Estaban En el río Y allí Estaban Las mujeres En el río Y cuando Estaban Las mujeres En el río La Biblia Dice Que aquel Hombre Comenzó A predicar Dice La Biblia Que el Espíritu De Dios Tocó El corazón De Lidia Y Lidia Abrió El corazón Y cuando Lidia Abrió El corazón No tan Solo Abrió El corazón Sino Que puso Sus finanzas A la disposición Del reino ¿Sabe Por qué Razón Porque cuando Tú pones Tu corazón Dispuesto Para abrirlo También Tus finanzas Te acompañan La Biblia Dice Que Pablo De alguna Manera Obligado Por Lidia Ese talento Tan extraordinario Que le nace De nacimiento Que le tienen De nacimiento Obligado Por Lidia Lo invitó A llevarlo A casa Dios Si ustedes Han visto De que yo Soy Testimonio De que Cristo Está en mí Vengan A casa Yo voy A esperarlos En casa ¿Sabe Que me dice Eso? Que hay una Generación De mujeres Que carga Una palabra Tan Extraordinaria Que lo que Otros No van a ser Capaces De hacer Dios Usted dio El depósito Para hacerlo Yo creo Que estoy En la Plataforma Correcta Para decir Que hay Cosas Que no Se le Asignan A hombres Que se Le asignan A una Mujer Estoy En la Plataforma Correcta Para decir En esta Hora Que lo Que tú No puedes Hacer Con tus Propias Fuerzas Lo haces Con el Corazón Dispuesto Sabe Lo que Dice La Biblia Que en Medio De ese De ese Mover En Medio De ese Avivamiento Note Que ese Avivamiento No es Un Avivamiento Lleno De multitudes O lleno De cosas Grandes Este es Un Avivamiento Donde Las cosas Están Pasándose Difícil Es por eso Que hoy Yo vengo A decirte Que aun Cuando Nuestro País Vive Temporadas Difíciles El Avivamiento Que se Respira Es un Avivamiento Tan Extraordinario Porque yo Estoy viendo Jóvenes Saliendo A la Calle Jóvenes Saliendo A través De las Redes Sociales Estoy Viendo La Inundación Este Es el Tiempo Donde La Iglesia Más Ha Crecido Gente Se Este Es el Tiempo Donde Hay Una Multiplicación De La Gloria De Dios Ahora Allí Comenzó Aquella Mujer Hablar Y Le Reprendieron El Espíritu Y Fue Libre Pero La Acción De Haber Libertado Aquella Mujer Lo Llevó A La Cárcel Espere Espere Hago La Voluntad De Dios Y Termino Preso Estoy Hablando Con Alguien Que Ha Tenido Que Hacer La Voluntad De Dios Y Lo Próximo Que Pasa Es Que Termina En Una Situación Donde Nunca Fue Invitado Pero Fue Forzado Y Allí Está El Apóstol Preso No Estaba En La Cárcel Cómoda Estaba En El Pozo Estaba En El Lugar Más Difícil Estaba Amarrado De Pías Y De Manos Azotado De La Espalda Porque Muchas Veces Los Contratiempos Tanto Como Aquella Mujer Que Trataba De Desenfocar La Visión Del Apóstol Ante La Predicación Y El Momento De Meterlo Preso Son Áreas Donde La Iglesia Tiene Que Entender Que Hay Una Función Del Enemigo En Este Tiempo Y Bajo Esta Fecha Y Bajo Esta Temporada La El Oficio De Satanás Es Desenfocar La Iglesia Usted Sabe Cuántos Cristianos Han Sido Desenfocados Y Hay Gente Que Se Desenfoca Por La Crisis Hay Gente Que Se Desenfoca Por La Enfermedad Hay Gente Que Se Desenfoca Por Temporadas Que No Quieren No Quieren Vivirla Pero Han Sido Desenfocados Hay Quienes Los Desenfoca Mi Amado Hermano Cosas Que Nunca Debieron Desenfocarlo Pero Gloria A Dios Por La Temporada Del Espíritu Yo Estoy Hablándole A Alguien Que Se Ha Sentido Desenfocado En Este Tiempo Hay Gente Que Se Desenfocó Por La Enfermedad Por La Cris Por La Tormenta Por Cosas Que Ni Siquiera Aleluya Vale La Pena Mencionar Desde Un Altar Tan Santo Como Este Yo Quiero Que A Pesar De Sentirte Que Estás Enfocar Yo Hablo Al Corazón De Esta Iglesia Y Creo En El Nombre De Jesús Que Todo Aquel Que Estado Desenfocado Vuelve Enfocarse Aleluya Pastor Que Me Estás Viendo Si Te Desenfocaste Vuelve Enfocarte Aleluya Iglesia Que Me El Primer Intento De Satanás Es Desviar Tu Misión El Segundo Intento De Satanás Siempre Será Meterte Preso Pero Cuando En El Segundo Intento El Diablo Ha Querido Meterte Preso Aleluya Siempre Va Buscar Cómo Levantarte Persecución Pero En La Persecución En La Persecución Tú Tienes Dos Clases De Alternativa La Primera O Te Dejas Engañar O Comienzas A Cantarle A Dios Allí Está Pablo En Medio De Aquella Circunstancia Y La Biblia Dicen Hechos Capítulo 16 Verso 25 Pero A La Medianoche Orando Pablo Y Sila Cantaban Himno A Dios Aleluya Y Los Presos Todos Le Oían Le Escuchaban Escúchame Ese Orando A La Medianoche Lo Que Implica Es Estaban Orando Y Cantando Estaban Presos Pero Estaban Orando Y Cantando Aleluya Por eso Es que Probablemente Probablemente Hay una Amenaza Aleluya Donde Tu Vida Está En Riesgo Y Yo Vine A Decirle Aleluya Con Toda Con Toda La Autoridad De Dios Desde Este Altar Le Digo Anet Aleluya Allí En El Hospital Probablemente Tú Estás Hoy En La Circunstancia Donde No Quisiste Estar Pero Canta Y Adora Que Viene Milagro Canta Canta Y Adora Hay alguien Que va a tener Que cantar En medio De la Crisis Hay alguien Que va a tener Que adorar En medio De la Circunstancia Hay alguien Que va a tener Que cantar Aunque Aunque La amenaza Aleluya Sea Que cierren Los templos Hay alguien Que va a tener Que cantar Aleluya Aunque La amenaza Sea Aleluya Que el enemigo Va a salirse Con la Suya Hay Gente Que va a tener Que cantar Aleluya Aunque Parezca Que la Cosa Está Difícil Yo vine A profetizar Desde este altar Que todo Aquel Que vaya Cantando En la Temporada Va a salir Riendo En la Próxima Temporada Va a salir Sabe Cuál Es el Problema El problema Que el Enemigo Quiere hacer Es que Te ha querido Tapar Primero te amarró Luego te limitó Y ha querido Ponerte el bozal Para taparte Déjame preguntarte En esta hora Si vas a complacer A satanás O vas a complacer Al dios Que te llamó Estoy buscando A alguien Que diga No voy a complacer Mis miedos Voy a complacer Al que me llamó Voy a Vamos 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 Voy a Complacer Al que me llamó Voy a Complacer Al que me llamó Voy a Complacer Al que me llamó Aleluya El que te llamó No te dijo Que no ibas a pasar El que te llamó Dijo Voy a estar contigo Hasta el fin De los días No te dijo Que no ibas a pasar Él dijo Aunque pases Por el fuego No te vas a quemar Aunque pases Por las aguas No te vas a ahogar Aleluya Él dijo Yo voy a estar Dile al que está Al lado Dile al que está Al lado tuyo Canta 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 y alaba 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 Yo estoy seguro Que cuando nuestro apóstol Estaba pasando Por el proceso Del trasplante Aleluya Estaba cantando Y adorando Yo estoy seguro Que cuando el apóstol Estaba Aleluya En Arizona Apostado en aquella cama Aleluya Quizás él no estaba Consciente para cantar Pero su esposa Estaba adorando Aleluya Tú sabes cuántas Temporadas Mi esposa y yo Hemos tenido que pasar Aleluya La hemos pasado En silencio En silencio y cantando En silencio y cantando En silencio y cantando Aleluya Hay unas temporadas Donde la gente Va a tener que salirse De la zona de confort Y va a tener que cantar Y adorar Va a tener que cantar Y adorar Alguien que diga conmigo Yo canto y adoro 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 En la casa Alguien que cante En el trabajo Alguien que cante Vamos, vamos, vamos En la oficina Alguien que cante Y adore ¿Sabe lo que ha sostenido Este país? Ha sostenido este país Gente que no comprometieron Su oración y su alabanza Cuando los templos Estaban cerrados Habían ancianas Y ancianos Mujeres y hombres Y hombres de rodillas Jóvenes y niños De rodillas No decidieron Doblar sus rodillas Ante las circunstancias Sino doblar sus rodillas Ante los que los llamó My Lord My Lord Allí estaba Pablo Amarrado de pies Y de manos Pero estaba Yo no sé si usted Ha tenido una canción Favorita Yo tengo una canción Yo tengo una canción favorita Que la iglesia sabe Que se llama La Biblia dice La Biblia dice Y me vacilan Y todo ¿Viene para acá? Ahí lo tienen Se lo van a tener que comer Desde el tal La Biblia dice Mire mi hermano Cada vez que yo oigo Esa canción Yo me bebo las lágrimas Uno de los muchachos Me puso un cuadrito De esos que ahora Son digitales y todo Que tú le pones el celular Y el celular lee la canción Una cosa preciosa La Biblia dice Lenny Sarsel ¿Qué canción? Y cada vez que yo la escucho Mi amado hermano Yo hago que todo el mundo Se calle Escúchenla Oye, 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 oye Y cada vez que dice la Biblia Dice A mí me sale como de aquí adentro Cuando Dios escucha El cántico de sus hijos Cuando escucha la adoración Yo me imagino Que si yo en mi humanidad Mando a detener a todo el mundo Para escuchar la canción Él dice silencio Mis hijos están cantando Y adorando Mis hijos están cantando Y adorando Mis hijos están cantando Y adorando Pero como tú le sirves A un Dios vivo Cuando tú cantas y adoras Él no se queda Con los brazos cruzados Él hace que el lugar Tiemble 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 Él hace que el lugar Y en aquel temblor El carcelero se asomó Y me dijo Me voy a quitar la vida Esto me va a costar la vida Mejor me la quito yo Y salió aquella voz De la oscuridad Que dijo No te quites la vida Todos estamos aquí Porque cuando hay cántico Y hay oración Vienen temblores Que desatan salvación Vienen temblores Vienen temblores Que desatan salvación Yo vengo a decirle A esta nación Vengo a decirle A las naciones Que me escuchan Hay gente Que tiene que adorar Cantar y orar Porque viene salvación Para tu tierra Viene salvación Para los tuyos Viene salvación Viene salvación Salvación Hay mujeres que en casa Cantando Van a provocar salvación Hay jóvenes que en casa Cantando Van a provocar salvación Hay hombres que cantando Y orando Van a provocar salvación Pero hay familias enteras Pero hay familias enteras Yo dije Pero hay familias enteras Que se convierten En una gran iglesia Y una iglesia Cantando y adorando Provoca salvación 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 Hay salvación Para tu casa Hay salvación Para tus hijos Hay salvación Para tus generaciones Hay salvación Hay salvación La vida dice Mi amado hermano Que aquel día Vino la salvación A la casa del carcelero Un temblor Puso al apóstol Pablo En la punta De la cúspide De un extraordinario Avivamiento Así que hay temblores Que no son malos Así que hay temporadas Malas que no son Tan malas nada Sino que provocan Un avivamiento Un carcelero Que dormía tranquilo Después de haberlo azotado Ahora estaba pidiendo Después del temblor Que el apóstol Llegar a casa Y al llegar a casa No se quedó quieto Sino que En casa Le estaba sanando Las heridas Hay temporadas Donde tú no entiendes Lo que está sucediendo Pero están alineadas Por Dios Mira el que está Al lado tuyo Y dile Aunque no lo entienda Canta Aunque no lo entienda Ahora Aunque no lo entienda Glorifica al Señor Aunque no lo entiendas Porque nuestro trabajo No es entenderlo Nuestro trabajo Es creerle A alguien está conmigo En esta hora Ahora Yo quiero que tú sepas Que todo aquel Que ha provocado Alinear su vida Al avivamiento Nunca se queda Con las manos cruzadas Siempre está en disposición Y yo vine a hablarle A la iglesia Y vine a decirle Que esta es la hora Donde nos tenemos Que todos disponer Esta es la hora Donde todos tenemos Que poner manos A la obra Esta es la hora Donde nadie Se queda sentado Esperando que un líder Le suplique Que se active Esta es la hora Donde no se debe Donde se debe De acabar la persuasión Para provocar Que otra gente Entre al ministerio Esta es la hora Que el pueblo Se pone de pie Y dice Cuenta conmigo Vamos manos A la obra Manos A la obra Yo quiero que tú sepas Segunda de Corintios Capítulo 11 Verso 7 Al verso 9 Dice ¿Cuál fue mi pecado? Lo único que hice Fue anunciarles A ustedes Las buenas nuevas De Dios Sin cobrarles nada Me resta Me resta Me resté importancia Para desearles a ustedes Para servirles Y ayudarlos Recibí dinero De la otra iglesia Cuando estuve Cuando estuve Entre ustedes Necesité algo Nunca les pedí ayuda Los miembros De la iglesia De región De la Macedonia Llegaron ¿Quién la suplió? ¿Quién la suplió? La iglesia De Macedonia ¿Sabe quién era la iglesia De Macedonia? La muchacha Con el espíritu Inmundo Que fue libre El carcelero Y Lidia Ellos tres Y su familia Comenzaron A sostener Al hombre De Dios Para que El evangelio Continuara Porque hay Una acción De tu parte Cuando Tú recibes Un encuentro Con el avivamiento Aquella mujer Estaba Inundada Por un espíritu De adivinación Pero la libertad Que llegó A su vida Por medio De quien La profetizó Provocó En ella Una alineación De decir Yo no dejo Al hombre De Dios Solo Lidia En el río Escuchó La palabra Y cuando Escuchó La palabra Abrió Su corazón Nunca Mientras Estaba Construyendo Telas Púrpuras Dice La Biblia En la mejor Costura Lidia Fue llamada Y precisamente Lidia Queda En una posición Geográfica Tan determinada Que se convierte En el puente De una predicación En Europa Lo que yo quiero Decirte con esto Es Que si tú eres Parte de la gente Que ha sido Conectada Con salvación Que si tú eres Parte de la gente Que ha sido Conectada Con el avivamiento Que si tú eres La generación Que ha sido Conectada Con Dios Es una generación Que no pierde De perspectiva Que todavía Hay una misión Que seguimos cumpliendo Hay una misión Que tenemos Que seguir Haciéndola Si otros Se quieren Quitar De la misión Que se quiten Ellos Pero nosotros No nos podemos Quitar De la misión La pequeña Iglesia De Macedonia Era la que Estaba Sosteniendo Filipense Capítulo 1 Verso del 3 Al verso 5 La Biblia dice Siempre doy Gracias a mi Dios Al acordarme De ustedes Y cuando oro Siempre pido Que con alegría Con alegría Por todos ustedes Porque me ayudaron A anunciar Las buenas nuevas Desde el primer día Que oyeron Hasta ahora Esta gente De Macedonia No ayudó Cuando vino Alguien A manipularlo No ayudó No ayudó Cuando recibieron La brisa Del espíritu Hicieron así Ellos no ayudaron Cuando vieron A alguien Que tenía La impresión O que proyectaba De alguna manera Que era un gran Ellos ayudaron Desde el primer Yo estoy buscando A alguien Que ha ayudado Esta casa Desde el primer Día Y que diga Yo continúo Ayudando La casa Yo continúo Conectado A la casa Ale lucha Yo quiero Que tú sepas Que en Filipenses Capítulo 1 Versos 6 Y versos 7 Ya estoy terminando Y le prometo Que si lo dije Ya la segunda vez Ya me queda Una nada más Filipenses Capítulo 1 Versos 6 Y versos 7 Dios empezó El buen trabajo En ustedes Y estoy seguro Que lo irá Perfeccionando Hasta el día Lo irá perfeccionando Hasta el día Que Jesucristo Vuelva Está bien Que yo piense Así De todos ustedes Porque los quiero mucho Y porque ustedes Componen conmigo El trabajo De amor Que Dios Me ha encargado En la cárcel En adelante Los jueces Ustedes siempre Me apoyaron A afirmar Las buenas Nuevas De salvación ¿Sabe la convicción Que hay? En que este apóstol Se dirige a la iglesia Y le dice A la iglesia De Filipos Ustedes son Los que han hecho Que esto continúe Y hoy yo vengo A hablar de esta casa Buscando los Filipos Que andan Por allí Por este lado Por el otro lado Los que han dicho Conectado a esta visión Dios me ha hecho crecer Conectado a la visión Dios me ha hecho crecer Ahora Filipenses capítulo 4 El verso 15 El verso 17 Al principio Cuando comencé a anunciar Las buenas nuevas Salí de Macedonia Los únicos Que me ayudaron Fueron ustedes Los de la iglesia De Filipos Ninguno otro Ninguna otra iglesia Colaboró conmigo Aún cuando estuve En Tesalónica Y necesité ayuda Más una Más una vez Ustedes me enviaron Lo que necesitaba No le digo Para que ustedes Me den algo Sino para que Dios Los tome A ustedes En cuenta Sabe lo que está Diciendo el versículo Está diciendo Ustedes que se han Dedicado a sostener Ustedes que en medio De esta crisis Han decidido Conectarse La gracia Que está en mí También está en ustedes La gracia Que yo cargo Es la gracia Que ustedes cargan Por eso No les va a faltar Nada Por eso El favor Y la gracia Va a caminar Con ustedes Y yo vengo A decirle a esta casa Que todo el que ha Decidido En tiempos de crisis Y mantenerse conectado Todo aquel Que ha decidido En tiempos de crisis Saber que su compromiso Es con Dios Primeramente Hay una gracia Que está sobre el apóstol Que también está Sobre ustedes Y yo no vengo A congraciarme Yo no vengo A ser un chief leader De hecho No voy a decir Lo que iba a decir Pero si algo Yo entendí Cuando recibí Esta palabra Es que nuestro compromiso Con Dios En todas estas Facetas De saber resistir No importa En el primer tiempo El llamado En el segundo tiempo Aleluya Los contratiempos En el tercer tiempo Ser enviado Todas estas cosas Que nosotros Experimentados Somos experimentados En todas Pero en ninguna De ellas Podemos perder De perspectiva Que Dios Nos ha llamado A conectarnos Cuando tú Andas en conexión El apóstol Pablo Le estaba diciendo La gracia Que está sobre mí Es la gracia Que está sobre ustedes Por eso es que La iglesia De Eloida La iglesia De Filipos No es una iglesia No es una iglesia Grande Pero es una iglesia Llena de poder No es una iglesia Grande Pero es una iglesia Llena Tú no tienes Que ser el más grande Pero si tienes Poder Tú no necesitas Ser el más grande Pero si tienes Poder Ese poder No viene Por venir Ese poder Viene Porque en medio De tu crisis Fuiste un influencer Y tu mentalidad De influencer Fue Mantenerte Haciendo contenido Lo que pasa Que el contenido De nosotros No es un contenido Que a todos Agradan Pero el que lo escucha Lo liberta No es un contenido Que todo el mundo Recibe Pero el que lo recibe Lo empodera Ese contenido A veces no sale De la plataforma Ese contenido Sale cuando estás En la cárcel Cuando estás En el hospital Cuando estás En la crisis Pastor ¿Cuál es el contenido? La alabanza Y la adoración Que te Yo dije La alabanza Y la adoración Que te sale De la boca En medio De la crisis Abre Yo estoy buscando A alguien Que diga conmigo El 2021 No se va a acabar Sin que yo lo termine Adorando Alabando Adorando Alabando Cuando venga La crisis Voy a mantenerme Adorando Si viene Otra pandemia Voy a mantenerme Adorando Si mandan Otro incentivo Adoro Y si no Mantan Otro incentivo Me mantengo Cállate Que el diablo Quiere cerrarte La boca Muchacha Quédate callada Que el diablo Quiere deprimirte Guarda silencio Que eso no es lo que le gusta El diablo Quédate callado Quédate callado Quédate callado Y hay gente Que le dicen Que se quede callado Y se quede callado ¿Sabe por qué? Porque están sujetos A una orden Y esta hora Yo vengo a libertarte De la orden Del silencio Y vengo a decirte Desata 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 Desato ruido Desato alabanza Desato adoración Desato grito Desato salto Desato 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 Quiero ver a alguien Que diga No me voy a callar Quiero ver a alguien Que diga No me voy a callar Quiero ver a alguien Que diga No me voy a callar ¿Dónde están los que dicen No nos vamos a callar? Viniste contra mí Con violencia Para empujarme Pero Jehová Me ayudó Me ayudó Oh se catarra Dos veces he oído esto Que de Dios Es el poder No, 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 no No me voy a callar Aunque yo esté en crisis No me voy a callar Aunque yo esté pasando Por lo que esté pasando No me voy a callar No me voy a callar Estoy buscando una iglesia Que no se calle Que no se calle Mira cállate Que el gobierno Te quiere en silencio Usted no sabe Que con la ley 184 Nos quieren silenciar Usted no sabe Que con la ley 184 Y la ley 185 Nos quieren callar la boca Y Valga Vido Dejó El proyecto Medio escondido ahí Para ver si La iglesia Se queda como adormecida Y ahí lo está dejando A ver qué pasa Con el tiempo Pero yo le tengo Una noticia Hay una iglesia Que decidió Esta noche No Nos vamos A callar No Nos vamos A callar Que cuando el infierno Quiera callarte No lo logre No lo logre No lo logre No No lo logre No lo logre No lo logre No lo logre Dice el Espíritu Santo Han venido Vientos rapaces En contra de tu casa Son de rangos de autoridad Soltados por el mismo infierno Pero dice el Espíritu Santo Una iglesia que se renueva En una alabanza Es una iglesia imparable 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 Hay una ola Hay una ola De enfermedad que ha querido entrar Yo veo olas de enfermedad Que vienen a la derecha y a la izquierda Las veo haciendo fuerza Para poder entrar Es lo que veo desde aquí Haciendo fuerza para poder entrar Pero me dice el Espíritu Santo Que hay unos hombres y unas mujeres de guerra Por aquí Que han estado sosteniendo la puerta Que han estado sosteniendo la puerta Dice el Espíritu Santo Lo han visto en visiones Han sostenido la puerta Y han dado orden al infierno Y le han dicho por aquí No van a entrar Dice el Espíritu Santo El clamor llegó al cielo La casa está rodeada 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 Alguien que grite Alguien que grite Alguien que grite La casa está rodeada La casa está rodeada La casa está rodeada Levanta tu mano arriba Levanta tu mano arriba Es que lo que soltaron fue Lo que soltaron fue grande Para tratar de callar gente Oigo el espíritu de la burla Pero los hombres y las mujeres de guerra que hay aquí Veo, veo gente dando vueltas por el templo Veo gente tirada en las esquinas llorando Veo gente caminando por los pasillos En intercesión y en adoración ¿Sabe lo que me dice el Espíritu Santo? Que esta casa ha reconocido Que no era un ministerio, que era el cuerpo Por eso es que se ha incrementado La violencia Pero yo anuncio un tiempo de paz Yo profetizo un tiempo de paz Y oba escucha el clamor del pueblo Dice el Señor Lo escuché Traigo vientos de paz Traigo vientos de paz Viene viento de recuperación Los enfermos se recuperan La rabazante de la calle Los que están en crisis se recuperan Siento la gloria de Dios Renueva, renueva, renueva con la alabanza Renueva, 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 renueva Veo un avión viento en esa esquina Veo un avión viento en esa esquina Renueva, 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 renueva Renueva, benueva, renueva, benueva, renueva, renueva Por culpa de los que no nos callamos, el infierno se estorba y comienza a maquinar, pero no para siempre Dios nos dejará en el lado oscuro de la prisión. Él hará que tiemble y con el temblor viene el avivamiento y viene la salvación. Habemos dos o tres que no nos callamos, aquí hay una mujer que no se cayó cuando hubo que hacerle trasplante a la lucha, no nos callamos, no nos callamos cuando vino la crisis de la enfermedad, no me cayó cuando me dio una parálisis facial, aleluya, se me cayó la mitad del ojo y la mitad de la boca, aleluya. Muchas veces lloré, las lágrimas se me salieron y dije bueno si esto es lo que me toca, recibido sea, no puedo hacer más nada, pero si algo estoy seguro que aunque tenga la boca dormía de un canto, con el lado despierto voy a predicarle el evangelio, voy a predicar el evangelio, voy a predicar el evangelio. Cuando la boca se me torció empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia, empezó a multiplicarse la gloria de Dios, aleluya. Dios comenzó a darle mensaje a mi esposa poderosa, que la llenaron de gloria desde el altar. Yo vengo a decirte que hay crisis que está en gloria, no te calles, no te calles, no te calles, no te calles. Levanten la mano arriba que no quiero que me llame después que la policía lo arrestó. Nos vamos ya. Pero con esa mano arriba, tócale el puño que está al lado tuyo y dile no te calles. Hago un compromiso en este altar, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Hago un compromiso con el cielo, vamos, que no, este, este, mire, no le puedo poner la mano encima, no puedo ir a donde usted está. Levante la mano que esto es con usted y Cristo. No nos vamos a callar. Señor, aquí está esta iglesia con el compromiso de no guardar silencio. No nos vamos a callar. Con el compromiso de ser un filipo en este tiempo, nos vamos a comprometer. Y vamos a hacer que el evangelio continúe con nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra finanza, con todo lo que tenemos. Lo vamos a poner a tu disposición. Y la gracia, la gracia de la cabeza de esta casa se desparrama por el cuerpo comprometido. Le mando lobo, sende, le bequeta, aleluya. La gracia, la gracia puesta sobre mí. Aleluya, también se deposita sobre los hijos espirituales. Y en el nombre de Jesús, con el grito de esta casa, nos comprometemos. No nos vamos a callar. Arriba, 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 arriba. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Vamos, sosténlo arriba. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Aleluya. Wow. Qué poderoso. Meditaba en el mes de mayo del 2020. Cuando algo que nunca había acontecido en el mundo, de momento sorprende a las naciones. Cuando pensamos, fue en mes de marzo que lo descubrimos, pero nos cerraron las iglesias. No nos dejaban congregarlos. Pero en mayo el Señor me habló y me dijo, vas a abrir. Y yo estaba esperando la orden, pero no daban la orden. Y yo dije, pues yo voy a abrir. Y gloria a Dios porque abrimos y luego todo el mundo como que se animó, ¿verdad? Porque esto son estrategias del infierno para detener la iglesia. Y me pongo en acuerdo, no nos vamos a callar. Y Señor Valgas Bidón, qué dormidito nos tuviste. Pero nada oculto que no sea manifiesto. Le amamos, lo respetamos como persona, oramos por usted. Pero el proyecto no va. Porque Él dice que ha recibido amenazas. Yo no sé, porque yo no creo que ningún creyente que ama a Dios lo ha amenazado a usted. Ninguno. ¿Dónde salieron las amenazas? No lo sé. Pero de parte de la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo, no tenemos que amenazar. Solo tenemos que declarar. Quien amenaza es el que no tiene poder. Pero quien tiene poder no tiene que amenazar. Solo declara. Solo decreta. Solo cree. Solo actúa. Solo afirma. ¡Eca, basu, eca, basaya! ¡Aleluya! ¡Vamos! Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Cántalo conmigo. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y hace como dos semanas el Señor me habló y escribí a las autoridades de mi país. Le dije, ha habido un repunte, pero viene una bonanza. No se asusten, viene una bonanza. Escúchelo, viene una bonanza. Así que tengan paz. Tengamos paz. Y todo lo demás ya está, mire, todo está bien. Aquella mujer que salió y metió al nene en la cama del profeta, salió corriendo y que dijo, ¿actual qué le preguntó? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. ¿Qué dice la iglesia? Y seguimos adorando. Gracias, Mayra. Te bendigo, pastora bella. Varón, ¿qué te puedo decir? Unido hasta las medias. Gloria a Dios. Iglesia, refugio, sabe que les amamos muchísimo. Chaldete, vi por allí. Qué linda. A todos ustedes los bendecimos. Les amamos. Siempre oramos por ustedes. Y nada, nos esperan. Viene Denny a cantarte, la Biblia dice, ¿sabes? En el cap, gózate. Te voy a dejar ahí cerquita para que lo oigas cantar y cantar. Y le vamos a darle otra vez. Amén. Sean todos bendecidos, hermanos. Vamos camino a nuestros hogares con bien. C.T.N. Internacional. De Dealer, auto en tu abaja. 787-993-6120. Presentan CAP 2021, 9, 10 y 11 de julio, en la Iglesia La Senda Antigua. En la palabra, la apóstol Wanda Rolón. Esta vasija de barro está limpia por la sangre del Cordero y ha hecho acepto. Aleluya, que el Espíritu Santo more en mí. El pastor Juan Carlos Harrigan. De tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su hijo aquí, para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda, mantenga vida eterna. El pastor David Escarpeta. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cerca tu territorio, guarda tu corazón. Que tu primera atención sea en no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y en las alabanzas, Lenny Salcedo. Que tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Entrada libre de costo. Información 730-5880 o alaba.org. Facebook o Instagram, apóstol Wanda Rolón. Auspicia. Auspicia.